Porque la canción y costumbre de un pueblo se respeta. Radio Estrella hará prevalecer la tradición del chimpote. El baile central de San Pedrito será en casa. En el emblemático local, el Coloso, Complejo Deportivo y Randina. Este jueves 29, 29 de junio, desde las 4 de la tarde. Un la historia musical del insuperable. Amor, amor, amor. Línea orelá. Dínea orelá. Súper, súper grupo. Del líder Muñoz. El cantante de bota. Reinaldo. Reinaldo y el gran sexteto. De mi lado un amor. La diosa de la cumbia. Limpa. De borracha. Limpa de orquesta. Siento, escucha mi lamento. ¡Qué fabuloso grupo celeste! ¿Qué tal maratón bailable? En honor al santo patrón del chimpote. Será en el Coloso, Complejo y Randina. Dínea, decidete. Este jueves 29, 29 de junio. Un la cumbia de moda. La cumbia de oro. Súper grupo. Reinaldo. Limpa. Y celeste. Entradas populares. Afician. Distribuidora Ida. La marca del pollo. Estructuras metálicas César Torres. Y Hostal Payón. El girón de Arteano, 249.